Luego de que en la web y redes sociales se propagara la noticia de que el uso de antitranspirantes genera cáncer de mama, la doctora Ana María Acevedo Cruz, médico general, explicó que hasta el momento no hay estudios que comprueben este suceso. Agregó que los padecimientos que la piel llega a presentar por el uso de estos productos son irritación, foliculitis y dermatitis, esto debido a las sustancias con las que se fabrican los antitranspirantes. El uso de antitranspirantes se ha asociado principalmente a dermatitis, reacciones alérgicas y en algunos casos a formación de foliculitis o forúnculos que son por la obstrucción de los conductos de salida de las glándulas sebáceas o de los folículos pilosos que hay en la zona de la axila principalmente. Del uso de antitranspirantes con cáncer de mama principalmente, no hay todavía estudios concluyentes que se asocie que el uso de antitranspirantes nos dé cáncer de mama. Las sustancias que están relacionadas o se han estudiado que pueden alterar el ciclo celular es el triclosan, los parabenos y en cierta forma el aluminio, pero no hay estudios concluyentes actualmente por eso es que están indicados o están aceptados el uso de antitranspirantes y desodorantes por la FDA y por Cofepris en México principalmente. Para prevenir este tipo de padecimientos la doctora recomendó que se sustituya el uso de antitranspirantes por desodorantes, que se lave o se limpie el área antes de aplicar el producto, así como suspender su uso si hay lesiones en la piel o después de afeitar la zona. El desodorante hace que digamos enmascaremos ese olor de la sudoración, el antitranspirante al traer aluminio generalmente el 25% en su concentración en un antitranspirante hace que se bloqueen esos canales y que haya menos transpiración que no es lo más recomendable, entonces aquí la primera recomendación sería utilizar desodorantes en vez de antitranspirantes. La otra es checar las etiquetas de los productos, evitar los que contengan altos contenidos de aluminio, parabenos y triclosan. Para concluir, Acevedo exhortó al público en general a que en caso de presentar algún síntoma o afección en la piel por el uso de antitranspirantes, no se automediquen y acudan de inmediato con un médico. Recalcó que la edad recomendada para iniciar con el uso de estos productos es durante la adolescencia, no en la niñez, debido a que durante la pubertad inicia el cambio hormonal. Si está prohibido en los niños, ¿por qué? Porque no tienen una sudoración excesiva, si no es lo normal. Aquí es a partir de la adolescencia, en un adolescente por el cambio hormonal que se da, el olor de por sí ya es un olor penetrante, un olor fuerte, entonces lo recomendable es a partir de la adolescencia y lo ideal es el baño o el lavado de la axila por lo menos dos veces al día. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.